cumplir con tu misión de vida en esta época del año faltando menos de dos meses para fin de año yo siempre suelo hacer el mismo comentario no cuáles son sus objetivos no solo de acá fin de año sino en la vida usted está alineado con el plan del universo usted no no está alineado y está dando vueltas en círculo como a veces nos pasa a todos los seres humanos entonces hay que intentar entender si uno está cumpliendo con la misión que tiene que cumplir en este plano en esta vida si tu vida tiene algún sentido si a si hay alguien a esta altura del año no de este ciclo que cierra en dos meses luego empieza otro año venimos saliendo de dos años de pandemia prácticamente pero si hay alguien si hay algo si hay eventos que no te permiten desarrollar tu potencial es el momento de tomar decisiones y liberarte liberarte de relaciones tóxicas de eventos trágicos que ocurrieron hace años y que te siguen afectando entonces todo esto de todo este tipo de decisiones te va a ayudar a encontrar tu verdadero potencial tu equilibrio tu bienestar emocional tu bienestar energético por eso a veces la gente hace las limpiezas no que proponemos los brujos los rituales como yo ayer expliqué el ritual para limpiarse con agua salada en la ducha hacer un baño de pétalos de flores pero si esos rituales no se utilizan también estando uno dispuesto a renunciar a cosas que no te hacen bien no van a ser todo lo efectivo que esperamos en nuestra vida en nuestra vida no va a cambiar sustancialmente porque no estamos dispuestos a renunciar a las cosas que nos hacen mal a las cosas que nos bloquean por apego por ignorancia por falta de conciencia y no vamos a desarrollar nunca la misión que tenemos que hacer en esta vida aquello llamo la misión a lo que le da sentido a tu vida en el caso de de mi vida mi trabajo le da sentido mi trabajo es mi misión no pero cada persona tiene una o varias misiones a veces las misiones van cambiando a lo largo del tiempo se van haciendo más profundas más espirituales quizá la misión que vos captaste en un tiempo de tu vida era la protección de no sé de tu familia pero luego las misiones también uno puede percibirlas como más espirituales y tiene que ver con el proceso justamente de despertar que tenemos cada uno de nosotros los seres humanos especialmente en este tiempo entonces cuál es tu misión hacia dónde vas en la vida qué sentido tiene tu vida no porque no toca hay mucha gente que no sabe ni a dónde va no sabe a dónde va en la vida no sabe ni que quiere ni que le hace bien no puede renunciar a lo que le hace mal no sabe a dónde va pero rodrigo necesito que usted me explique el ritual que explicó ayer de nuevo porque yo lo quiero poner en práctica no va a dar ningún resultado porque no está dispuesto a renunciar a las cosas que te hacen mal porque no te no te has puesto a pensar nunca qué sentido tiene tu vida que cuál podría ser tu misión no hay misión más o menos importante todos tenemos una o varias misiones y son todas igual de importantes las que pueden ser por ahí más materiales o de protección de un ser amado hasta las que pueden ser por ahí más espirituales que en definitiva es lo mismo es lo mismo todas las misiones son importantes todas las cosas que le dan sentido a nuestra vida son importantes pero tenemos que pensarlo ahora si miramos todo a más corto plazo de acá fin de año tenemos más o menos unos 50 y tanto de días bueno hay que trazar un plan de cosas a las que estamos dispuestos a renunciar de cosas que queremos lograr en estos 50 y tantos días de acá fin de año cosas que sean accesibles que nos hagan bien o sea lo que queremos manifestar y además lo que queremos quitarnos de encima ese equipaje pesado que nos queremos sacar de encima que no nos hace bien quizá desde hace años pero si uno no tiene la visión en la mente si uno no se lo empieza a proponer las cosas siempre son iguales entonces la gente nunca se propone sanar una herida entonces la deja no entonces termina este año empieza el año que viene conoce una nueva persona empieza una nueva relación y las heridas internas vuelven a manifestarse en esa nueva relación y las cosas y las cosas se joden las cosas se joden de nuevo y no avanzamos y otra vez el mismo problema el cual nunca pudimos enfrentar bueno este es momento de enfrentar el problema si usted capta este vídeo como una señal bueno la señal en este vídeo es enfrente el problema dejes déjese de escapar déjese de escapar de las decisiones que usted tiene que tomar entonces hay que intentar entender que la vida es una hay que aprovecharla hoy vos tenés vida a qué renuncio que me hace mal me puede costar al principio pero después me voy a sentir equilibrado energizado bien emocionalmente pero claro hasta llegar ahí desde renunciar si vos renuncias a hoy algo que te hace mal o tomar la decisión de sanarte hasta estar bien eso va a llevar un tiempo y en ese tiempo puede ser que haya inestabilidad no bajen los brazos seguir luchando seguir luchando y lo vas a lograr seguir luchando y lo vas a lograr